Mientras vienen a explicarnos lo que nos estás diciendo, Gus, vámonos con Eric del Castillo, que ayer pude platicar con él, y está negado a hablarme del nuevo romance de Kate, porque mira, lo tienen calladito, y además hablo de Silvia Pinal, él quiere que regrese al teatro, aunque la mayoría de la gente diga que no. Vamos a escucharlo. Bueno, sí, 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 siempre sabe lo que quiere, y ahora ella me da consejos a mí. No, pues mire nada más quien le da consejos, ¿no? Pues sí, no, pues ya tiene mucha experiencia ella, ya es toda una actriz hecha y derecha. Y aparte bien enamorada que está, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues parece, hija, parece. No le ha dicho nada. Pues sí, hijita, no quisiera hablar de esto. Ajá. Lo bueno es que ella está contenta, ¿no? Eso es lo importante, que la vea feliz. Sí, sí, está contenta ella, y lo que yo opino, deje de opinar, pues, no quiero meterme en problemas familiares. Hace bien. Oiga, señor Eric, y usted con tantos años de trayectoria artística, ¿le merece alguna opinión el hecho de la polémica que se generó con la señora Silvia Pinal, ahora que estuve en... Don Eric del Castillo está bien, que está bien, no... Pues es que luego Don Eric es buena onda y nos platica y demás, y luego Kate se enoja. Oye, a mi amigo y aparte mi vecino, Rodrigo Pacheco, periodista especializado en finanzas, economía y demás. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gus, qué gusto. Igual, gracias. Oye, amigo, estaba yo platicando por el caso de Ninel Conde y este señor Larry Ramos, que era su pareja, novio, amante, marido, o algo así, que se burló mucha gente a 25 millones de dólares y que anda fugado o está muerto, quieren hacer parecer que está muerto. Me dijeron que a lo mejor metió el dinero en bitcoins, en criptomonedas, pero un día alguien me explicó qué es eso, pero como no lo entendí, pues menos lo puedo explicar, pero yo sé que tú sí sabes qué es eso. Pues mira, las bitcoins son unas... le llaman criptoactivos, que son... es complicado de explicar, pero es, digamos, una suerte de... de ente en donde puedes poner tu dinero. Es decir, si tú compras, por ejemplo, ahorita las bitcoins están como en 29 mil dólares, más o menos una bitcoin, entonces tú compras tu bitcoin, hay distintos esquemas en los que los puedes hacer, por ejemplo, acá en México hay una entidad regulada que se llama Bitso, entonces tú dices, oye, yo quiero comprar una bitcoin, y entonces tienes tus... que son 39 mil dólares, pues no, 600 mil pesos, ¿no? Más o menos. Sí. O digo, 30 mil dólares. Entonces, pones esos 600 mil pesos de tu cuenta de ahorro a este exchange, generas una suerte de cartera, como si fuera una cuenta de banco, y ahí ya tienes...